¡Hola, Satnam! Bienvenida nuevamente a la cocina de Apapacho Cali con los tips de cocina. Ok, hoy vamos a hacer algo sensacional, un platillo que te puede servir para muchas variedades. Este va a ser una base de un curry de champiñones en el que puedes combinarlo con arroz, lo puedes combinar con pasta, puedes comerlo solamente con una ensalada, puedes hacer una rica torta. Es un platillo que te puede servir para cualquier ocasión y para cualquier antojo. Puedes seccionarlo, guisarlo, seccionarlo en raciones para que tú lo congeles y conforme se te vaya antojando. ¡Ay, se me antoja mi curry con un arroz salvaje! Hoy tengo ganas de una torta con mi curry de champiñones y la voy a hacer con un queso sensacional. En fin, la creatividad, ya sabes, es lo mejor para la cocina. Y claro, el hambre. El hambre nos hace ser creativos. Muy bien, pues vamos a comenzar con calentar nuestro gong que tiene que estar muy caliente para que esto salga delicioso. ¿Cuáles son los ingredientes? Vamos con champiñón cortado en rebanaditas, cebolla, ajo, cebolla en alitas, ajo picado, leche de coco. Yo compro esta leche que es muy cremosa porque, bueno, las leches para tomar de coco son mucho más aguaditas, pero esta es cremosita. Y el sazonador de tu preferencia. Aquí en Apapachocali usamos un sazonador natural que no contiene glutamato monosódico, ni mucho menos caldo de pollo, porque aquí somos lacto-ovo-vegetarianos. Eso quiere decir que comemos lácteos, quesos, leche y ovo, que comemos huevo. Vamos a ponerle un poquito de aceite vegetal a nuestro gong, que va a estar muy caliente. Siempre en el gong hay que trabajar con una palita de madera. Ok, vamos por nuestra cebolla que dejé por acá. Bien, vamos, cebolla y ajo. Uy, ese sonido me encanta. Me pica la cebolla. Está encantada de darnos sus aromas, sus jugos en este platillo maravilloso. Curry de champiñones. Bien, vamos a citronar la cebolla. Esto quiere decir que se va a poner transparente. Ya ven que es blanca, blanca. Bueno, cuando está friéndose, se vuelve un poquito transparente. La movemos continuamente para que no se queme, porque nuestro gong estaba muy caliente. Ok, bien, pues ahora van los champiñones. Igualmente los vamos a mover continuamente. Tú puedes ponerle todo lo que se te antoje, hierbitas, etc. Yo te estoy dando una base muy sencilla, pero ya tu creatividad te invita a ponerle a lo mejor unas hierbitas de la Provence o un epazote o cilantro. A mí me gusta hacerlo neutro porque no sé cuál es la siguiente vez que se me va a antojar. Entonces, yo prefiero que esté neutro porque si lo hago con una pasta, pues me va a gustar ponerle hierbitas italianas. O si lo hago con más verduras, en un curry más nutrido, le puedes poner berenjena, le puedes poner papa, le puedes poner calabaza, etc. El día de hoy, los champiñones son los que ganaron para este tipo. Un sándwich con un rico queso, un mozarella o un holandés delicioso con este curry de champiñones adentro. Mmm, no te lo acabas. Para una cenita rica con una rica coquita de vino. Bueno, cena informal, pero sumamente nutritiva. Muy bien. Ya nuestros champiñones se les oye un poquito como si resbalaran. Así silban. Ya cuando están en ese punto, vamos a ponerles la leche de coco. A mí me gusta ir poniéndoles de a poquito. Y luego, ponerle un poquito más. También los champiñones van a soltar su jugo. Y ya es al gusto, si te gusta muy caldosito o más bien seco. Ya hidrato todos mis champiñones y vamos con los olores. Así decía mi nana. Vamos con los olores. Le voy a poner todo lo que falta. Mi leche fue una taza. Muy bien. Ya está hirviendo. Entonces vamos a agregar el curry. Yo uso el curry en polvo, pero también si tú tienes curry en pasta, pues es maravilloso. Mmm, me encanta el olor. Este es un curry que me traje de Francia ahora que fui a ver a mi hija. Esta es un curry verde thai. Huele divino. Muy bien. Lo integramos. ¿Qué pasa si no tengo curry? Puedes hacerlo con especies. Puedes ponerle cúrcuma, jengibre, cardamomo, un poco de paprika. Semillas de cilantro y vamos a ponerle nuestro sazonador vegetal. Todo es al gusto. Cada quien sabe la cantidad que le pone, como le gusta, saladito o dándole su espacio a los sabores naturales. Y lo vamos a dejar que hierva un poquito para que los champiñones saquen su jugo. Muy bien. Ya una vez que hierve, yo lo que hago es lo dejo enfriar. Lo pongo en raciones, ya sea en bolsas para congelar o en envases para congelar y en la porción adecuada. Aquí soy yo sola, entonces, bueno, es una porción para dos porque, bueno, regularmente me llega gente. Ahorita, en esta época de coronavirus, como solita, no hay problema. Yo estoy rodeada de toda la naturaleza, así es que nunca me siento sola. Como delicioso. Ya. Muy bien. Voy a ponerle un poquito más de curry. Me gusta fuerte, me gusta picocito. Entonces, para mi gusto, un poquito más. Pero ya es cosa de que tú vayas midiendo. Y eso es todo. Como te digo, es una base que la puedes usar para acompañar muchos guisos. La leche de coco le da un saborcito dulzón. Entonces, tienes que medir también con qué la vas a combinar. Porque si la vas a combinar con carne, pues ahí sí va a estar medio raro. Yo te aconsejaría que fuera con un arroz basmati o un arroz salvaje. Y si va a ser en pasta, pues con un rico fusilli y con un pan de ajo embarrado con pasta de pesto. En fin. Yo creo que tú tienes mucho más opciones para que yo, dado tu gusto, para que puedas acompañar estos champiñones. Muy bien. Bien, pues este es el punto. Cremocitos. Deliciosos. Champiñones al curry. Lástima que no lo pueden oler. Pero está sensacional. Bien, pues seguiremos con estos tips de cocina que nos van a dar grandes ideas que nos inspiren para platillos deliciosos. Bien, pues espero que nos acompañes en el siguiente. Satna. Bien.